bueno amigos como están mi nombre es Zenitron y hoy vamos a relacionar lo que puede ser de nuestro gran apoyado servidor el señor DrossRodzart así que sin más que comenzar que comience el vídeo calidad precio cuánta definición tiene a 720 bueno no tenía menos vamos a ver qué locura díselo ahora fue violada por su abuelo en reiteradas oportunidades dicho que triste el abominable hombre sufría de cáncer terminal y los últimos momentos de su vida hasta donde pudo al menos se la pasó abusando de su nieta jodido no esta historia es real lo peor es que la mayoría de los abusadores son conocidos de uno de Bavaria Alemania de principios del año 2010 un hombre de casi 90 años para ser más precisos 88 un llamado que locura es una ciudad que actualmente tiene un millón cuatrocientas mil personas sin embargo durante los años 50 poseía muchas menos increíble eso la reputación de herst según recapitulan hoy siempre fue mala si nunca has pedido al menos de dos trabajos una vez como carpintero y después como chofer de una empresa importante de transporte para vía en pis casi nada ni un problema muy grande con las mujeres era un acosador el modo en que veía a las mujeres y el modo a él se sentía con derecho a atacarlas lo hacía una persona extremadamente pero no parece de 88 años hoy puede decirse sin es otra persona que si en lugar de haber tenido un hijo hubiese tenido una hija esta habría sufrido sin dudas el acoso de este revulsivo tipo si herst no pagó antes por sus delitos era porque la sociedad muniquense como casi las de todo el mundo en aquella época era demasiado inocente bueno no creo pero a veces ocurren crímenes tan aberrantes que si no fuera por las noticias serían difíciles de creer menos por ejemplo el caso de joseph friedl no sé quién es austríaco de más de 20 años esclavizó y abusó de su propia hija de lo que hace con él pero todo dice historias muy turbio en un artículo publicado el monstruo de nacimiento para que la vida se pregunta cómo es posible que nadie se percatase de que este monstruo repulsivo y despreciable hacía tanto daño dentro de su propia casa se puede decir que su caso es aún peor que el de hersky salvo por un detalle absolutamente aterrador ok hana luego de más de cinco años de abusos sexuales se deshizo accidentalmente de su abuelo porque le confesó a una amiga otra niña como ella lo que ocurría la amigas a contárselo a sus padres y los padres de esta amiga como buenas personas hicieron el resto la bola de nieve fue demasiado grande por la pendiente qué pasaba con el padre de jana era una figura ausente el hombre ni siquiera vivía en alemania sino en lisboa en portugal y francamente por lo que se sabe es un tipo bastante desentendido que probablemente no ama a su hija como debiera a qué triste la inmoralidad de herst llegó a tanto que desde la prisión de stadelheim le enviaba cartas a su nieta explicándole a través de páginas escritas a mano que hana siempre iba a ser suya cagadísimo la vaina pasó sus días finales preso imposibilitado de seguir acosando a su nieta desde prisión pudriéndose poco a poco mientras sabía que hana no sólo no iba a ser suya sino que además se casó en dos mil diecinueve con el hombre de su vida herst el abuelo abusivo murió en 2020 de cobit casi nada el cobicho en 2021 nació la primera hija del matrimonio entre hana y hugo su marido hugo se describe a sí mismo en su cuenta de reddit como un curioso de lo paranormal casi nada y un día en un subreddit muy famoso dedicado al tema subió esta fotografía va a ver no veo un coño qué será según hugo esta foto muestra claramente un fenómeno llamado orbes por lo general es muy asociado al mundo paranormal ves las esferas blancas sí hay cinco en un post hugo nos explica que las orbes aparecieron en la cocina la puerta que vemos ahí da hacia la salita que es donde está la cuna en la que duerme la hija de hugo y hana la niña está ahí en su cunita mientras le terminan de arreglar y pintar la pieza quizá al momento que uwe publicó esta foto muchos lo percibieron a la verga pasa que un usuario a la verga sentía cierta inquietud hay dos rostros ahí wow no me haya pillado como esas imágenes que causan cierto repeluz como si esperases que algo se moviera de fondo paga el abuelo no podía deshacerse del sentimiento por lo que aclaró la imagen y entonces vio algo que el propio uwe no vio el autor de la foto no había visto tu tétrico la vaina no joda a la verga el problema es que cuando hana vio la foto se echó a llorar histérica uwe con dolor escribió esa parte en su propio idioma tal cual hana lo dijo ese es mi abuelo herst cagadísimo te vas a ir hasta el más allá con todo el respeto que se merece la gente este post de reddit se convirtió en un maratón de tontos pero al menos tontos con buena intención le sugerían al matrimonio que se mudara como si mudarse fuera algo tan fácil o siquiera posible para una persona de clase media baja que tiene que trabajar personas de clase media baja que tienen que trabajar de hecho eso sin mencionar que no hablamos de un espectro que habita una propiedad si esta presencia es el abuelo de hana entonces va a seguirla a ella y a la niña a donde sea hana cuenta su historia a través de uwe uwe es una persona extremadamente mortificada se puede ver en sus posts y esta historia lamentablemente como las más auténticas no tiene un final no tiene solución simplemente que triste que triste porque así te va a quedar así bueno amigos gracias por el video hoy este fue turbio la vaina honestamente bueno se pueden unir al disco ahí pueden bajar sus memes quiero hacer más videos de memes pero necesito memes así que se los agradecería mucho por favor si se unen y pasan unos cuentos más para yo reaccionar así que sin más que decir yo soy Zenifron tu mito en calidad precio y nos vemos